El gobernador Miguel Barbosa calificó a Rodrigo Afdala como un actor político que usa la representación del gobierno federal en Puebla para buscar candidaturas. Pero él quería, y yo no sé si ya haya desistido de su interés de ser candidato a gobernador de Morena. Yo no lo sé. Yo no lo veo ahí haciéndole el trabajo a alguien, la verdad lo digo. Lo veo él haciendo una especie, otra vez, bajo el argumento de la federación y de la línea de la federación, para presionar en los órganos internos del Congreso, del Consejo Estatal de Morena, para candidaturas en el 2024 ahora. La forma en que opera Rodrigo Afdala y su grupo no es nueva. Desde 2018 también aseguraron algunos espacios. Y nombraron a él superdelegado y él nombró a su mismo grupo en todo el estado como responsables de ese ejército de servidores públicos que se dieron a llamar servidores de la nación y que han sido los que manejaron los programas sociales. Y siempre han operado así. Lo anterior trascendió porque personajes cercanos y el mismo Rodrigo Afdala estarían orquestando una movilización de personas de cara a las asambleas distritales para nombrar a los consejeros estatales de Morena a fin de mes. El día que auditen el manejo de los programas sociales en Puebla, por parte de gente de ellos, van a ver lo que sale. Van a ver lo que sale. Es mi respuesta. Para Z Noticias, Adán Orales.